Muy buenas noches, buenas noches. Hola, gracias. Qué amables son ustedes. Qué buenos son y qué estupendos. Verán, hoy volvemos a estar en nuestros estudios periféricos aquí en Sanlúcar para dar la cara con valentía y ofrecerles a todos ustedes un puzzle de coplas. Y podemos asegurarles que el hombre que esta noche va a estar con nosotros es uno de los artistas que ha sido más solicitado por todos ustedes. Quizá porque en sus coplas hay las suficientes claves como para entender muy bien este fin de siglo. Él cumple todos los requisitos del artista con éxito. Humilde cuna, emigración, familia numerosa, es del Barça, simpatía raudales, buen corazón y además una voz de muchísimos quilates, pero muchísimos quilates. Satisfacción grande para el equipo de las coplas, respetables y respetablas esta noche tener con nosotros en nuestro platós a Manolo Escobar. La luna va a despeinar por entre los limoneros, llorando desponsolar. La luna va a despejar porque no encuentra un lucero, cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que el rumor de la corriente. La luna va a despejar por entre los limoneros, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río. Las he estado oyendo flores, qué bonita es la amapola, ayayay, que se cría en los trigales, ayayay, más bonita está mi niña, ayayay, cuando a la ventana sale. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que el rumor de la corriente, qué bonita es la amapola, ayayay, que se cría en los trigales, ayayay, más bonita está mi niña, ayayay, cuando a la ventana sale. Hoy me han dicho que te diga, que en la era no me llores, que tu llanto las explica, las está volviendo flores. Qué bonita es la amapola, ayayay, que se cría en los trigales, ayayay, más bonita está mi niña, ayayay, cuando a la ventana sale. Manolo Aranda, cantando una bellísima, bellísima copla. ¿Cuántos años hace que cantaste esto de copla? La cantaste hace... No, no recuerdo cuántos años, recuerdo que era de la película Relaciones Casi Públicas, la segunda película que yo hacía con Concha Velasco. Yo se la cantaba, y no la cantaría más porque Concha se desmayó y todo. Me daría un aire. Oye, Manolo, canciones tuyas, fíjense, cuando negociamos con el contenido del programa, el magma del programa, cuando lo negociamos con Manolo Escobar, hubo una sola canción que prácticamente de rodillas nos pusimos todo el equipo, porque es la que cantamos todo el equipo hasta el maestro Leivas, que es de particular sobrio a pesar de ser valenciano. Además, se la cantamos por teléfono, le llamamos a Benidorm y le dijimos, mira, Manolo, esta noche tengo cita, cita con la mía morena. Esa entera, hasta que acaba, ¿sabes? Quiera Dios que venga pronto. Quiera Dios que pronto venga. Y hay que llueve, que llueve, que llueve, hay que llueve. Está lloviendo. En esta época es peligroso cantar eso, pero bueno. Bueno, igual nos cae más agua de la que nos cayó en su día, que ya fue demasiada. Ahora, ¿hay que llueve, que llueve fue una de tus canciones más exitosas, como dicen ahora? Sí, fue uno de mis primeros grandes éxitos. Una canción que fue disco de oro, una canción que yo después de grabarla la volví a regrabar para incluirla en una película que se llamaba Mis canciones para ti. Es una canción a la que yo le estoy muy tremendamente agradecido. Bueno, tus películas, ese es otro tema que no hemos hablado. En este Coplas Forum que podríamos hacer de Manolo Escobar. Las películas de Manolo Escobar son de verdad para un ciclo completo, ¿eh? De arte y ensayo. De hacer Lubitsch, Fellini y las de Manolo porque son de arte. ¡Ay, que llueve, que llueve! Nuestra canción favorita, ¿me dejas esto? Yo te doy esto, el aplauso y te escuchamos. Esta noche tengo cita, cita con la mía morena. Quiera Dios que venga pronto, quiera Dios que pronto venga, que no hay luz en la sequina y la noche está muy negra. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover, y puede llover, y puede llover, y puede llover. ¡Ay, que son las dos, que ya son las tres! ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo! Y no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá y no puedo con la tiritera. ¡Ay, Jesús, que ya me he motivado! Y no vino mi niña morena, es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quieras. Esperando y esperando por la noche y por el día, esperando y esperando se consume mi alegría. Es su madre que no quiere, es su padre que tampoco, ella de pena se muere, yo voy a volvérmelo dos. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover, y puede llover, y puede llover. ¡Ay, que son las dos, que ya son las tres! ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo! Y no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá y no puedo con la tiritera. ¡Ay, Jesús, que ya me he motivado y no vino mi niña morena! Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. ¡Bravo! 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 ¡Súper Manolo Escobar! Hoy recuerdo aquella tarde, bajo el verde de los pilos, que me dijiste que gloria, cuando tengamos un hijo. Yo te escuchaba lejano, entre mis sueños perdidos, y repetí como un eco, cuando tengamos un hijo. Yo, tu blanco velo de novia, por tu olvido y por mi olvido, fue un camino de Santiago, doloroso y amarillo. Tú te has casado con otro, yo con otro he hecho lo mismo. Y ahora bajas al paseo, rodeada de tus hijos, del brazo de un traje negro, que se pone tu marido. Nos saludamos de lejos, como dos desconocidos, y tú sonríes sin ganas, en la garganta un suspiro. Pero yo no me hago cargo, de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo, ay, queriendo, queriendo. ¡Susper Manolo Escobar! Igualo más que al principio, y oigo tu voz que me grita, cuando tengamos un hijo. ¡Susper Manolo Escobar! Y en esa tarde de lluvia, cuando mueves lo bolillo, dijes con miedo entre sombras, amparada en el visillo. Ay, si yo, con ese hombre, hubiese tenido un hijo, hubiese tenido un hijo. ¡Susper Manolo Escobar! Una de tus canciones fundamentales, ¿no? Bueno, bueno, yo la he cantado a Almería varias veces. Había una primera canción, que yo le dediqué a mi pueblo, a mi tierra, a mi patria chica, que se llamaba Requiebro Almería, o Piropo Almería. Piropo Almería. Y la segunda, que fue Viva Almería, que ha sido la canción que yo he cantado, pues desde entonces, ahora ya 20, 15 o 20 años o más, y que la sigo cantando. Pues mira, que la va a seguir cantando ahora, se la vamos a pedir, maestro Gas. Almería, un inmenso coraje, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina, amor, eres tú para los españoles. Oye, y, hombre, además de el carro que es una de tus canciones fundamentales, yo creo que la canción fundamental que han versionado desde Amalia Rodríguez, hasta Mina, hasta todos los grupos rumberos del mundo, pasado por alguno de los grupos rock del mundo, ha sido El Porón Pompero. Ahí yo creo que ese día, uno de esos días en el que le toca a uno la lotería, ¿no? Bueno, ya está curioso lo que yo con El Porón Pompero. Yo El Porón Pompero tengo versiones, tengo tres versiones originalísimas, y una es en árabe, la otra es en japonés y la otra es en ruso. No entiendo nada de lo que dice. Sí, El Porón Pompero lo único que dice, muy mal dicho todos, pero lo demás no sé qué dice. Supongo que dirán lo mismo que digo yo, digo, poco más o menos, ¿no? A ver, maestro, vamos con El Porón Pompero. El Trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola, y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola, y yo, y yo elijo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Ay, poropopo, poropopo, poropopomperopero, poropopopomperopero, poropopopo, poropopo. ¡Este es mi bien! Esa copla sí que es ciertamente que un día te toque la lotería, ¿no? Que un autor... Sí, mira, el adivinar, el conseguir un éxito es a veces una cosa extraña. Por ejemplo, esta canción antes que yo la grabó el Príncipe Gitano, y la cantó mucha gente y no pasó nada. Hay otras canciones, por ejemplo, como el Viva España. En España es una canción que yo no quise grabar nunca, es una canción que a mí me parecía que hay una tontería, tanto Viva España y que si la Zardana y el Fandango y Viva Cartagena, y yo digo, madre mía, la gente me va a matar cuando yo empiece. Bueno, pues curiosamente, con aquella canción, con la única canción que yo he llegado a ser el número uno en los hit parades de España. Hoy por qué no la recordamos, ya que estamos... ¿Usted se la sabe, maestro? ¡Va a la tránsula! A ver si... ¡Venga, muy bien! ¿Cómo empieza el Viva España? Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar, por eso se oye este refrán, ¡Que viva España! Y siempre la recordarán, ¡Que viva España! Bueno, a ver, dos canciones. Voy a pedirle dos canciones más a Manuel Escobar. Una, yo soy un hombre del campo, esta es una canción maravillosa, ¿eh? Pero maravillosa, maravillosa. ¿Sigues cantando o no? No, no. Tú, mira, el Viva España, el Forón Pompero, el Viva Almería, la Madrecita, y eso sí que lo sigo cantando. Yo soy un hombre del campo, es una canción que hace ya algunos años que no pongo, pero que me gustará mucho. Vamos, vamos a recordar que es una canción una de las más hermosas que me pongo. Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sed de letra, yo soy un hombre del campo, ni entiendo ni sed de letra, pero, 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 soy de una opinión, pero, soy de una opinión, que el que me busca me encuentra, salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Pero tú antes has nombrado quizá una de tus canciones fundamentales. Todos los que somos buenos hijos, alguna vez hemos cantado esa canción a nuestra madre, y alguna vez los que hemos trabajado durante, y seguimos trabajando durante muchos años en la radio, cuando ha llegado el día señalado, el día del Carmen, el día de la Virgen del Carmen, hemos escuchado esa canción. Mi madre la canción, su canción preferida, tú sabes además, porque ella es, yo creo que todas las madres que nos están viendo, sienten por esa canción, la misma debilidad que sientes tú, cuando la sigues cantando, y que me imagino que te sigue emocionando. Sí, sí, esa es una canción que cuando murió mi madre, yo la quité del repertorio, pero me pareció una tontería, me pareció una tontería quitar esa canción porque mi madre hubiese muerto, porque yo a mi madre no la recuerdo nunca muerta, yo la recuerdo con alegría, con aquel cariño que nos tenían todos los hijos, con aquella simpatía, aquella humanidad, aquella cosa tan, tan, que yo recuerdo tanto en ella, y entonces pensé, ¿yo por qué? ¿Por qué tengo yo que quitar esta canción si yo cuando la canto me siento muy a gusto, y yo estoy completamente seguro de que ella cuando la escuche también lo va? Y entonces la volví a poner, y ya no la vuelto a quitar nunca más. Pues no la quites ahora, vamos a escucharla ahora, maestro, que es la canción más hermosa de Manolo, Madrecita María del Carmen, y con eso acabamos el... Dice, esta no la hemos ensayado tú, yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti, yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti, un amor que te ves a la frente, dulce y sonriente, contento y feliz, Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu carer, canta y campero, y cantando te digo cuánto te quiero, flor bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar anllejo en mi pecho ardiente, a la madre que me dio a mí al ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel, Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón, con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón, Emocionados y emocionados nosotros, los que estamos aquí con esta maravillosa copla. Bueno, pues nos vamos a ir al intermedio ya enseguida, pero antes vamos a hacer que Manolo nos cante una de las... En fin, ya que le tenemos aquí, que vamos a hacer que nos cante nuestras canciones preferidas de hace unos cuantos años, vamos a hacer que nos cante también la canción preferida de ahora mismo. ¿Nos vas a cantar, por ejemplo, de ahora temático? Voy a cantar una canción. Yo este mix, último mix que hemos hecho, que ha sido un éxito increíble, gracias por haberlo conseguido, que es un mix de Paso Doble y Medio Sevillana, pero luego tiene dos canciones, un Paso Doble muy tipo Y Viva España, y una canción, una rancherita mexicana, que para mí es una preciosidad. Y eso es lo que quisiera poner para poder, para que haya una cierta diferencia sobre todo lo que estamos poniendo hasta ahora. ¿A ti te parece? A mí me parece, un momento que te parezca bien a ti me parece muy bien a mí. Manolo Escobar, y ahora te vas. Venga, que nos vamos a ir enseguida al intermedio después de que nos cantes. ¡Aplausos! Yo quise darte todo, todo de mi vida, Saqué de mí adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía A él le darás Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía A él le darás Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía A él le darás A él le darás Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo algún día 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 Gracias.